Si ya no sientes nada de lo que sentías ayer Ya porfa, nena, dime la verdad No sé si tú cambias tú, yo cambié Que el mundo nos da vueltas y vueltas Y tengo que aceptar que nos hace girar y girar Y es que el mundo da vueltas y vueltas Y tengo que aceptar que nos hace girar y girar Qué mala vibra, yo a ti te quería como Leo que era Libra Pero del fin nada se libra Le pregunté a mi Mike qué nos pasó Y me dijo no es pa' siempre así en la vida Oye que era calidad, pero un día después todo esté fría Si me puse más feo, mala mía Hoy soñé que todavía era mía Y aunque no te vas aún, ya vas de ida Ya no sientes nada de lo que sentías ayer Ya porfa, nena, dime la verdad No sé si tú cambias tú, yo cambié Que el mundo nos da vueltas y vueltas Y tengo que aceptar que nos hace girar y girar Y es que el mundo da vueltas y vueltas Y tengo que aceptar que nos hace girar y girar Ya dejé lista mi cama, mi mente es pura pureza Ya no fumo marihuana, ayer dejé hasta la cerveza Tengo un poster de Dalai, la más pegada en mi pieza Pero aunque lo haga todo sigue, saque mi cabeza Ya no pienso, maldito es el que pienso Lo que más duele es solo verte en mi conciencia Estar contigo pero solo con tu ausencia Si ya no sientes nada de lo que sentías ayer Ya porfa, nena, dime la verdad No sé si tú cambias tú, yo cambié Que el mundo nos da vueltas y vueltas Y tengo que aceptar que nos hace girar y girar Y es que el mundo da vueltas y vueltas Y tengo que aceptar que nos hace girar y girar F-F-E-L-I-U La Industria Inc. Dímelo, ciego Dímelo, baby Dímelo, baby Dímelo, baby Gracias por ver el video